Yo pienso que para tratar el tema hay que delimitar algunas cosas. Aquí se juega el derecho a la expresión de pensamiento y la libertad de empresa. Ambos derechos están constitucionalmente protegidos, ninguno de los dos es absoluto. Y yo pienso que cada caso tiene que ser analizado individualmente y en su contexto. Pero agrega el derecho a la información. Claro, existe como una forma del derecho a la expresión de pensamiento. Lo que está establecido constitucionalmente y la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. De lo que se trata es que un periodista tiene derecho a decir la información que considera adecuada, como lo tiene cualquier ciudadano. Lo que el periodista no tiene es el derecho de decirlo por un canal en específico. Un canal tiene el derecho de salir, de prescindir de cualquier periodista en el momento que lo considera adecuado. Eso es parte de la libertad de empresa. Tú puedes censurar si el gobierno ha tenido alguna influencia sobre eso, pero si esta empresa recibe publicidad del gobierno que le dice, es más rentable yo prescindir de este periodista que tenerlo, ese es su derecho como parte de la libertad de empresa. Yo no creo que Zapete se haya referido al director del canal donde trabajaba. Creo que él entendió que desde el punto de vista empresarial él tuvo la necesidad de prescindir de él. Yo entiendo que eso es lo que aparenta. Yo estoy diciendo porque el problema es que la gente de una vez en la calle lo quiere analizar con un móvil, lo quiere coger como para hacer un aparataje y hacer un asunto. Eso vaya a la justicia. Y de lo que se trata es que cada vez que un periodista sale de un medio, se comienza con los gritos como me están censurando mi derecho a la información. Usted se puede expresar por cualquier medio, no tiene que ser por otro. Usted quiere expresarse por un decir lo que usted quiera, ponga uno. Escuché a María.